Señoras y señores, que lanzan, señoras y señores, y regresan, pero esas guitarras, están más pinches locas, dale pareja, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Súbele papá, dale venido, baila, goza, baila, goza, baila, goza, ahí se para mi carnal el pollo, todo lo matas de la piedad, ya no va a abrir, provecho, súbele papá, provecho, llévatela, ahí se para mi compadre, el cosito, añade Romero Vargas, dale bonito pa, para el ese Asker, dale pareja, mira cancho los deseo bailando, ahí se para el ese pinche que no hay, para el spanky, todo lo matas de los budas, de la maldita libertad, y la república sonidera. Esta es una exclusiva de la república sonidera TV, llegaron las guitarras, pero hasta a veces son más locas, llévatela papá, DJ Genio, hasta Chicago, Illinois, dale bonito, ahí se para el ese pan del caballo, el pollo del barrio del calvario, porque lo sigo, dale papá, dale papá, y hay un amigo de Cliserio de Chimalhuacá, dale papá, panamá, 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 súbele papá, dedícaselo, especialmente para Benito el bodoque, échale Benito, y Don Gato, mira cancho los deseo bailando, esto se llama hasta Chicago, Illinois, DJ Genio, dale mi niño, dale papá, toda la gente de Ritmo 57, en la doble S, donde está la doble S de Momoxpa, mano arriba, mano arriba, que llore, 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 que llore. Súbele papá, ya está bailando Salsirriquis, oh my God, Salsirriquis, oh my God, baila, Salsirriquis, oh my God, dale pareja, abren o no, que se abre la rueda, que se abre la rueda, república, solidera TV, llévenela. Estas se son más locas, dale papá, para el Che, boludo, primo hermano del Messi. Qué chulo se está bailando, mira, dale Benito, estas son las guitarras locas, pero más locas, baila, Gonza, baila, Gonza, baila, Gonza. Marí Martínez, y mi niña Tania, y su flaquito, llévate la palma, están a dos de venirme a saludar. Llegan los hijos de Caro Quintero, para el Chino, el Guazón, el Yagi, para el Chivo Maicon, esa noche presente, mira. Ay, 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 mira nada más que bonito, exclusiva, Latino CB, llévatela, república, solidera TV, dale pareja, baila, Gonza, baila, Gonza, dale. Y mañana nos tocamos a San Juan de Negoz, Juan de Semperi, ha hecho para mi carnal El Poncho, llévatela, llévatela, llévatela. Y todos los zaraganes, esa noche presente, dale pareja, ellos son los zaraganes, súbele papá, llévatela, llévatela. Y mi carnal El Ganso, va a dejarme el pescuezo, El Ganso, que se enoja, dale papá, dale bonito papá, dale bonito papá, a, o, a, llévatela, rompela, pam, 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 súbele papá. Y la Mari Martínez, no me ha venido a saludar, es a, a dos, a hecha por el amigo Rafa. Las guitarras, lo que... República Sonidera TV El gato ya está cala, el gato ya está cala, para el gato ya está cala.